Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mis queridos niños. Hoy les hablaré sobre los pilares del Islam. Número uno, el testimonio de fe. Que consiste en decir que atestigo que nada ni nadie merece ser adorado excepto Allah. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero. Número dos, la realización de la oración. Número tres, el pago del zakat o limosna. Número cuatro, ayunar en el mes de Ramadán. Número cinco, peregrinar a la casa de Allah. Mesji al-Haram. Siempre y cuando tenga los medios para hacerlo.